Antes de despedirme, ya se va, de la madre, sí, a ti, por quien yo luché para que vengas a jugar, el domingo hiciste un partido de mierda, es verdad, es verdad, me gusta, muy bien, un partido de mierda, muy bien, frecuencia modulada, indigno de lo que tú has sido, estaba esperando eso, un goleador de una copa de jugadores de América, un crack, campeón del fútbol ecuatoriano, como un verdadero profesional ejemplar. Fidel Martínez, Fidel Martínez, ya. Pero déjame decirlo, porque yo sí puedo, tengo los huevos, el respeto al jugador, pero el domingo hiciste un partido de mierda, por favor, queremos verte en la verdadera dimensión que te ha caracterizado siempre, yo sé que lo vas a hacer, nada más. Le mande a Ufredo, Vito. Vito, Vito. Ponga al uno, al uno. Es un huevo. Vito. Bien, bien, Vito.